Playa de Guadalmar Esta playa está situada junto a la calle Esperides, esquina con calle Moby Dick. A esta playa se puede ir en la línea número 5 de la MT y la parada es en la calle Moby Dick. En esta playa podemos encontrar los siguientes servicios. Aparcamientos reservados. Hay cuatro plazas en batería en la calle Acacias de Guadalmar, en el cruce con calle Guadalhorce. Rampa de acceso a la playa. Pasarela hasta la orilla. Sillas anfibias. Vestuarios y aseos accesibles. Puesto de vigilancia y salvamento. Duchas exteriores accesibles.